hola chicas qué tal cómo están bienvenidas nuevamente al canal bienvenidas nuevamente a mi hogar pues el día de hoy voy a continuar con este proyecto de aquí de la de mi habitación de mi recámara varios de ustedes me dijeron en el vídeo donde les mostré de los de mis buros que pues si estaría bien que pintara también la cabecera de la cama así que voy a estar aprovechando que me sobró todavía pintura y que pues yo creo que me alcanza perfectamente para pintar la cabecera ahorita les voy a mostrar pues cómo se ve mi cabecera y otra cosa que quiero platicar con ustedes es que varias de ustedes me comentaron en el vídeo de los buros que la pared que tengo del lado izquierdo yo pues desde que llegué a vivir aquí que ya son creo que ocho años que tenemos viviendo aquí pues no hemos cambiado el color de la habitación de aquí está con los colores con los que nos entregaron la casa nosotros no los elegimos así venía ya la casa con esos colores y bueno pues para cada proyecto se necesita de tiempo y también se necesita de dinero obviamente a mí desde hace mucho me hubiera gustado cambiar el color de esa pared sobre todo del color naranja porque créanme que si hay alguien que ya no le gusta para nada ese color soy yo ese color ya no me gusta pero para nada así que también voy a estar cambiando el color de la pared pero eso va a ser en otro vídeo ahorita nada más me voy a enfocar en lo de la en lo de la cabecera miren chicas les muestro cómo está mi cabecera actualmente ustedes ya vieron el vídeo que estuve pintando mis buros y bueno les quiero mostrar cómo está del otro lado es en donde tiene más imperfecciones a ver déjenme me paso por acá acá de este lado es donde tiene más imperfecciones vean esto ya se ve muy feo yo ya le di una ligera lijada de hecho miren se nota aquí que ya se ven así como estas rayitas de pues de la madera aunque este no es madera 100% es como un tipo de aglomerado y miren aquí es donde les digo que está maltratada así que hoy voy a estar pintando esta cabecera y espero que me acompañen voy a utilizar el mismo color del que utilicé para los burros porque pues tengo que aprovechar esa pintura y para esta parte de aquí pues ya posteriormente van a ver qué es lo que le voy a estar poniendo para que quede la cabecera así en color blanco pero vamos a comenzar yo puse una tela viejita que tenía la puse aquí atrás para proteger un poco la pared y que no la fuera yo a pintar aún así sí pues se me fue una poquita de pintura en la pared pero pues son gajes del oficio de cuando uno está haciendo este tipo de cosas y es que yo no quise sacar la cabecera ya que aunque no es madera al 100% si está muy pesada y luego para volverla a acomodar y todo eso entonces mejor decidí sólo arrimar la base de la cama y pues pintar prácticamente en el en el mismo lugar en donde estaba la cabecera miren aquí acabo de darle la primer pasada a la cabecera allí se me fue un poquito de pintura en esa parte pero no importa porque esta parte se va a tapar lo que está en color café o lo que es de tela entonces ahorita voy a dejar que se seque muy bien ya prácticamente está seco porque fue una capa muy delgadita y ahorita pues vamos a ver qué pasa con la segunda capa que voy a poner así que esperen a ver el resultado de la segunda capa como les platiqué en el vídeo de cuando pinté los buros pues aquí en cámara pareciera que es súper fácil y que queda en algunos minutos pero no la verdad aquí me llevé casi todo el día o todo el día prácticamente ya terminé hasta la tarde porque pues aquí el detalle es dejar secar bien la pintura para darle la segunda mano yo dejé pasar unas dos horas y aparte le había puesto el ventilador para que pues el airecito ayudará a que se secara la pintura porque el día estaba nublado entonces se iba a tardar pero quiero que noten como ya con la segunda capa de pintura cambia el aspecto ya se ve más cerrado el color ya se ve más uniforme pero como les digo si se lleva uno su tiempo en esto de estar pintando aquí ya habían pasado como dos horas o un poquito más de que le había dado la segunda capa de pintura y para tapar esta parte de la tela decidí comprar este aderible en betterware este aderible tiene una textura como rugosa y la verdad es que trae muy buen pegamento de hecho a mí me costó un poco irle quitando esa parte del papel porque como que si viene bien pegada de hecho si puedo decirles que se los recomiendo yo antes ya había medido el el papel para ver si me alcanzaba y veía que si si era suficiente papel y poco a poco voy a seguir con los cambios no solamente aquí en mi recámara sino en otros lados de la casa en otras áreas tengo muchos planes estén pendientes porque voy a estar pues haciendo otras cosas aquí en casa lo próximo y se los mencioné al principio es que voy a estarle cambiando por fin el color a esa pared naranja que yo sé que a muchas de ustedes no les gusta y créanme que a mí tampoco ya no me gusta para nada pero pues como yo les digo uno siempre tiene planes o tienes proyectos para tu casa pero se tienen que ir haciendo poco a poco y así este pues ya se van complementando nuestras nuestros planes son nuestras ideas que tenemos así que próximamente por fin se va a ir el color naranja también de aquí de mi habitación y ya se va a ir complementando pues con estos cambios que he ido haciendo amigas pues miren así es como ya va quedando la cabecera si se dan cuenta pues ya terminé de pegarle el papel en la parte de aquí abajito se ve un poquito mal porque la pintura por más que metía yo el rodillo y la brocha pues no no penetraba pero ahorita se van a dar cuenta que no hay ningún problema que se va a solucionar porque al poner la cama y poner los almohadones no se ve ahorita ya voy a acomodar la cama para que vean el resultado final nada más les quería mostrar también de este lado que miren aquí en la parte donde estaba bien maltratada la cabecera ya no está así ya pues ya se cubrieron esos golpes esas raspaduras que tenía la cabecera y siento que en esta ocasión me quedó más parejito me quedó más no sé cómo decirles como que ya de que pinté los buros pues se me hizo un poquito más fácil pintar aquí abajo aparte que pues aquí casi no hay relieves nada más era cuestión de tener bastante paciencia porque ya me eché todo el día aquí entre dejar secar y todo eso miren probablemente yo sé porque nunca va a faltar quien se fija mucho en los detalles que me van a decir esto de aquí abajito pero como les digo no se va a ver ya cuando tienda la cama de hecho ya la voy a atender para que vean bueno no está tan extendida pero sí falta que le ponga yo bien y sobre todo que acomode la cabecera porque no está bien puesta entonces ahorita vamos a ver cómo ya se ve todo en conjunto y Amigas, pues este es el resultado de otro avance más de este proyecto aquí en mi recámara. La verdad es que se siente un ambiente muy diferente ya con la cabecera también pintada. Realmente siento que aunque la habitación no es muy pequeña, sí se nota la verdad mucho el cambio. Porque pues como les mencioné en el video anterior de los burós, todos mis muebles aquí en mi recámara eran de un solo color. El haberlos ya pintado de blanco hace que se vea completamente diferente el espacio. A mí me gustó mucho el resultado. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Díganme si les gustó cómo se ve. También les recuerdo que por favor pues me regalen un like. De verdad que me ayudan mucho con eso. Estaré muy pendiente de lo que me comenten. Si no les contesto luego, luego es que pues a veces estoy aquí con los proyectos de la casa y otras situaciones. Pero siempre las leo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en un video más. Yo las espero en el próximo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós. Gracias.